como ustedes bienvenidos nuevamente aquí hay noticias donde estamos ya en otro estudio en el estudio tradicional donde todos los días tenemos a distintos invitados para conversar de contingencia actualidad política también emprendimientos y por supuesto el día de hoy no va a ser la excepción y es por eso que estamos con nuestro invitado tomando todos los resguardos necesarios estamos en cuarentena así que por lo mismo redoblamos precisamente esta esta protocolos de seguridad con nuestras mascarillas el distanciamiento físico social también y bueno vamos a presentar a nuestro invitado él es rené usua chuan él es médico veterinario de profesión y la verdad que eres un emprendimiento de dos rubros completamente distintos porque lo va a conocer ahora de inmediato cómo estás rené hola muy bien muchas gracias gracias por la invitación un gusto por estar acá no por supuesto rené comencemos con con el proyecto digamos un poquito según yo la verdad un poquito más científico más técnico más profesional que tiene que ver digamos con 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 esta profesión no sé si relativamente con ser médico veterinario pero tú tienes una empresa que se llama biofiltra y tiene un modelo cierto de de un modelo para 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 tratar las aguas contaminadas cierto y este y este este modelo que tienes tú también ha tenido premios latinoamericanos como latinoamérica verde cuéntanos un poco desde este emprendimiento desde cuando lo tienes como como lograste tener estos estos reconocimientos la verdad sí bueno mira yo he pasado por varias varias emprendimientos y y fases de mi carrera profesional yo soy médico veterinario ejercí en eso harto tiempo y he estado siempre vinculado al agro y llevo años en 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 eso y en bueno en los trayectos de la vida uno va conociendo gente va qué sé yo viajes por el mundo y cuántas cosas gracias a dios he tenido la oportunidad de hacer eso y bueno en uno de esos viajes conocí personas que me llamó mucho la atención el tema del tratamiento de las aguas y lo que hacían quizás yo creo porque ahora como en este nuevo mundo estamos un poco más consciente estamos entendiendo de que tenemos que ser mucho más amigables y amistosos y dejarle no es cierto claro y dejarle a nuestros hijos un mundo mejor que el que tenemos nosotros no le podemos entregar un mundo más destruido por supuesto entonces eso me llamó muchísimo la atención cuando conocí que existían modelos hoy día para el tratamiento de aguas contaminadas de tanto de industria incluso domiciliaria que podían ser bastante ecológicos y además económicos y viables para poder masificarlos entonces tecnologías que en chile no están desarrolladas sí en otras partes del mundo y bueno así que bueno la tomé logra logra eso digamos estamos hablando de o sea filtros no sé explícamelo tú más técnicamente de tratamientos de aguas contaminadas aquí bueno aquí sobre todo por ejemplo en la comuna de Osorno tenemos dos ríos que están muy contaminados como 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 digamos podemos trabajar en eso y tú me dices que también son con cosas con con algo que es muy exequible económicamente hablando no sí sí mira efectivamente hay contra todos los días noticias en todas partes hoy día bueno las noticias se las están llevando otras cosas la pandemia y todo lo que sucede alrededor de eso sin duda que pero hasta hace poco y entre medio también salen constantemente noticias de respecto a contaminaciones y nuestros ríos nuestros esteros nuestros lagos y etcétera creo que ahí hay un proceso importante a nivel nacional institucional gobierno y de ahí para abajo en términos de políticas súper claras que hay que tener en torno al agua no sólo al agua de que viene proveniente de las aguas contaminadas sino que también agua en general pero de las aguas contaminadas hay un porcentaje importantísimo de aguas que van a terminar a los ríos no se reutilizan no se no recirculan digamos hay millones de metros cúbicos de agua que podrían claramente reutilizarse en un montón de procesos creo que son más del 70 por ciento del agua digamos que ocupamos nosotros que no son reutilizadas no claro no son reutilizadas son vertidas bajo determinadas normas hay criterios y hay normas establecidas para hacer eso eso no es que sea así como se llama sin cumplir normativas no lo que pasa que hay muchos y esa es la realidad de lo que pasa acá hay muchos que si tienen sistemas sobre todo las industrias grandes que están súper expuestas tienen sistemas los sistemas están funcionando y eso está regularizado sí está regularizado y fiscalizado está por ahí porque no hay capacidad tanto de fiscalizar pero en definitiva la gente que fiscaliza hace la pega que puede con porque no son muchos entonces llegamos a hacer lo que pueden con los recursos humanos claro recurso humano por sobre todo ahí entonces ellos te diría que la gran industria tiene el tema más o menos solucionado que podrían hacerlo mucho más eficiente y más barato sí bueno esa parte de la propuesta que estoy haciendo yo digamos hacer el sistema más ecológico más eficiente y más barato que lo que tienen pero donde los sistemas funcionan hay muchas veces que la gente no quiere tocarlos mucho porque sean caros o como sea están funcionando así que el tema es el segmento que viene más abajo la pequeña la mediana y la pequeña empresa que realmente también producen cualquier cantidad de efluentes líquidos en distintos rubros desde la producción de queso hasta hasta los mismos campos digamos todos los efluentes que se generan de parte de las vacas los lavados de la lechería etcétera y sobre eso en realidad no hay no hay unas propuestas claras y es ahí el espacio donde yo estoy fuertemente ahora dedicado y abordándolo para entregarle digamos al agro que es donde yo vengo también me entiende una solución súper innovadora ecológica barata además súper implementable puede hacer cualquiera y una solución modular a la medida de de la pequeña empresa no tienen que ser tremenda infraestructuras digamos y carísimas de mantención para poder cumplir con la normativa entonces la realidad es que un día mucha gente no cumple con la normativa y si los fiscalizaran tendrían que cerrar un montón de lugares cosa que no pero pero también por qué porque no 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 hay soluciones viables no había 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 así como al al precio digamos que exactamente y ahí ahí me gustaría cómo logras tú obtener este este premio este premio latinoamérica verde cierto cómo cómo logras obtener este premio esto me dice a mí y corregime si estoy equivocado me dice que este es uno de los proyectos de digamos uno de los mejores de latinoamérica sí mira fue un reconocimiento que no lo tenía acá en chile porque postulado a varias cosas acá en chile de las cuales no podía obtener ningún fondo de apoyo sin embargo en latinoamérica dentro de miles y miles de proyectos este proyecto quedó seleccionado entre los mejores y bueno surge porque un día viendo televisión en el programa de mentiras verdaderas tienen una un espacio de sustentabilidad y ahí veo esta noticia y bueno a partir de eso desarrollé digamos contacté a unas personas que me ayudaron a postular el proyecto a desarrollarlo y a postularlo la verdad que dije bueno que no pierdo nada pero me va a ayudar muchísimo a ordenar mis ideas también y qué sé yo y en ese sentido lo en la idea de negocio porque es bastante exigente en términos de cómo se plantea la idea y ya así que bueno lo hice y no tenía mayores expectativas porque no tenía mayores expectativas chuta yo sabía que vamos a competir con con toda latinoamérica son miles y miles de proyectos y bueno y ahí quedamos seleccionados entre los mejores lo cual ha sido una plataforma súper bonita un bonito reconocimiento y por supuesto que eso ahora lo quiero plasmar acá y quiero entregarle a mi comunidad la posibilidad de justamente acceder a eso o sea de hecho tengo un llamado así es casi del corazón que no es tan no es tanto el negocio pero me encantaría ayudar a tantas comunidades rurales por ejemplo incluso gente que no tiene acceso al cantarillado yo con esto le puedo dar solución al cantarillado de un montón de poblaciones y de una manera muy sencilla muy sencilla muy barata pero qué pasa que esto no existe como sistema si yo lo postulo hoy día a temas eh gubernamentales ya eh del estado que tienes que tener ciertos parámetros como el parámetros que en el fondo si se rigen en función de sistemas papeleo administrativo mucho papeleo administrativo que tiene que pasar 50 mil eh fases de de papeleo para que lo consideren como un sistema y esto no lo inventé yo además o sea esto es es una tecnología que es tremendamente exitosa en países tan tan avanzados como por ejemplo eh canadá canadá tiene más de 20 años de desarrollo o sea la verdad que la innovación fue traer esto y aplicarlo y mejorarlo a la realidad nuestra pero esto está inventado digamos y funciona y muy bien pero rené eso no es todo además tú eres multifacético y además tienes otro emprendimiento que son no sé si por los opuestos pero es completamente distinto a lo a lo que tienes hoy día digamos con biofiltra que es que es una empresa que me imagino uno no la puede buscar digamos en las plataformas eh digitales y la puedes encontrar como para cualquier nuestros televidentes que nos estén viendo que paren las antenitas lo pueden hacer biofiltra.cl ahí está y nosotros también tenemos su teléfono por si por si nos quiere ubicar y o quiere ubicarlo a él a través de nosotros como medio de comunicación pero vamos con tu otro emprendimiento que en el fondo tiene que ver un poco más desde lo emocional cierto que tiempo de sanar así se llama y esto tiene que ver con un proceso de acompañamiento bueno hoy día a través de vía remota cierto a personas que tienen cáncer cuéntame cómo nace esto que es completamente opuesto digamos a esto un poquito más técnico que es biofiltra si como que a veces pensamos que las cosas como que son muy científicas muy racionales y que se yo y otras no eh sí es una pasión de verdad que hace un montón de años que eh descubrí un camino que es el camino del desarrollo personal básicamente ese te diría yo que es un camino entre personal espiritual el viaje interior por llamarlo de alguna manera eh a través de procesos dolorosos que me tocó vivir tenía una vida como muy exitosa en un montón de cosas y de repente un porrazo de la vida me creo que te hace ver las cosas de otra manera tenemos esas esas formas de aprender a veces en la vida y bueno o uno aprende o se queda ahí en el fango enredado bueno y una parte del proceso de aprendizaje fue entender que había una forma de transitar distinta en la vida pero pero por eso que al final aplica a todos y en todas las cosas que yo hago en definitiva eh soy la misma persona claro es que como que llama la atención en cómo cómo logras equilibrar y te lo preguntaba fuera del micrófono digamos este eh René Urzúa más eh profesional científico no sé versus el el René Urzúa más emocional de esta habilidad más blanda claro es que bueno hoy día bueno justamente esa esa es la gracia de poder integrar esa 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 porque el mundo hoy día necesita habilidades blandas fíjate que estamos en un mundo sobre todo hoy día es decir en que la educación incluso está colapsando así como está porque toda la gente está formada de la misma manera con las mismas concepciones con muy poco digamos eh espectro en términos de la creatividad en 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 hoy día tú ves que la mayoría de los grandes creativos no están necesariamente en las universidades ni han pasado por las universidades hay gente en Estados Unidos que está pagando empresarios potentes de Silicon Valley que le están pagando a los niños pero mucha plata para que no vayan a la universidad yo no te digo que eso es lo que hay que hacer lo que estoy diciendo es que el mundo está cambiando de manera acelerada más un tema de formación que digamos estos paradigmas que tenemos nosotros claro por ejemplo de nuestra época exactamente todavía la generación nuestra está con harto paradigma y qué se yo las generaciones más jóvenes vienen con con otro chip y se está viendo el mundo está cambiando y cambiando aceleradamente entonces bueno incorporar habilidades blandas a todo lo que uno hace siempre es un beneficio ahora la pasión puntualmente lo que tú me preguntas tiempo de sanar tiempo de sanar es una plataforma que creé digital que está saliendo al aire ahora ya está montada y está saliendo ahora en octubre de 2020 es una plataforma digital de acompañamiento a personas que tienen cáncer y quizás a sus familiares también en donde hacemos un abordaje completamente distinto para que la gente tenga recursos y tenga esa contención tenga ese apoyo, ese alivio emocional de que cambien su concepto respecto a la enfermedad y vean la tremenda oportunidad que tienen de transformar su vida y escuchar testimonios me imagino más o menos en un mismo escenario digamos donde todos han pasado o están pasando porque los hilos conductores al final fíjate que son casi los mismos las historias le ponemos montón de aderezos pero los ingredientes son más o menos los mismos entonces eso la gente se empieza a dar cuenta y a partir de la experiencia de otro hay un montón de aprendizaje o sea cuando alguien tiene la gentileza y la amabilidad de contar su historia hay otro que está aprendiendo de eso y conecta con eso y encuentra otra persona y bueno y de ahí encuentra otra persona como empatiza empatiza y puede tener herramientas para ir resolviendo y ahí como como lo logras compatibilizar digamos no en tu forma de ser sino que en este trabajo digamos de biofiltra y de tiempo de sanar ahí me imagino que tendrás algunos días a la semana para alguna cosa otros días para para otro y así o sea una una digamos una estrategia organizacional que tienes que no y eso que hasta hace poco trabajaba en una empresa también ah más encima estaba empleado de una empresa que siempre estaba vinculado al agro que se yo y ahí ya no trabajo en esa empresa y claro para poder enfocarme dos emprendimientos sí para enfocarme de frentón en lo que son mis emprendimientos llega una edad en que uno ya también se la juega se la juega y te vuelvo a preguntar lo mismo que te dice el tiempo de sanar aquellos televidentes que nos estén viendo ¿cierto? y para las antenas ¿cómo lo pueden hacer para ubicarte y también para ser parte quizás de este proceso que para muchos es muy doloroso pero que tiene varias salidas ¿no? tiene un montón de luz esa es la sí un montón de luz y un montón de oportunidad mira bueno me pueden ubicar va a estar la plataforma va a estar montada yo creo ya a partir del 15 de octubre y nos avisas para que vengas acá sí va a estar tiempo de sanar punto cl o sea punto com tiempo de sanar punto com sí porque es una plataforma que va a salir al mundo aquí va a haber gente participando de todas partes del mundo no nos quedamos solos ni en Osorno ni en Chile sino que vamos a ayudar a gente de todas partes aprovechando que esta pandemia también puede ser digamos una oportunidad para aquello que vamos a estar todos un poco más confinados sí porque la gente ha aprendido a usar un poco más lo que son las plataformas digitales entonces a partir de ahí mira he aprovechado súper bien toda la época de pandemia a pesar de los confinamientos y todo he podido avanzar porque ha sido muchísimo trabajo de verdad que no te imaginas o sea sí te imaginas pero te juro que lo que uno se imagina a veces no es tanto respecto a la cantidad de trabajo que tiene porque hay muchísimo contenido y compromiso en entregarle a las personas algo que de verdad les ayude a salir adelante ese es mi compromiso es es ayudarles a salir adelante a las personas para que también encuentren una luz y tengan la manera de encontrar la salud y está está porque yo lo he vivido y por eso que le puedo decir a otras personas que sí se puede no es genial René bueno queremos agradecer me dicen que ya estamos en la hora pero felicitaciones por estos dos tremendos emprendimientos que tienen que ver con roles completamente distintos pero que en el fondo van enfocados en la misma persona que eres tú y que muchos de nosotros también lo podemos hacer muchas gracias de verdad un gusto y cuando quieran cuentan conmigo no por supuesto que sí cuando lances la página ahí espero que nos llames y nos vengas a mostrar como es tu página de todas maneras muchas gracias gracias con nosotros entonces René Urzúa Chuan médico veterinario lo decíamos emprendedor emprendedor de dos marca la redundancia emprendimiento de biofiltra y de tiempo de salar y así como René usted también tiene la posibilidad de poder venir contarnos sus emprendimientos y no solamente aquello sino que sus problemáticas todo lo que ha conllevado para todos nosotros esta crisis sanitaria económica social y ahora que se vienen también las elecciones va a ser política así que continúe junto a nosotros nos vemos vamos a una pausa y regresamos con más información que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.